Ah, ¿dónde quedó? Este... Ay, ¿dónde la dejé? Y ahora no se mira. Este, ¿ahí en donde está mi cajita o en mi...? No, no está sus cremas. ¡Híjole! Vamos a buscarlo, mami. Neymar. No, mi amor, ¿dónde está? Ahí en donde está mi computadora, atrasito, ¿no está? Neymar, saluditos, amiguita bella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, católico? Buenas noches, mi amigo. Saluditos. Gracias, Neymar. Ay, gracias, amigos. Gracias por estar aquí conmigo acompañándome. Muy buenas noches tengan todos. Ah, sí, gracias, amor. Muchas gracias. Juanito, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, paisana. Saludos, dice mi Juanito. Gracias, amiguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? Están los amiguitos. Gracias. Neymar de Akimagua, ¿me puedes hacer un favor? Sí, dime. ¿Qué favor necesitas? Dime tú, dime. ¿En qué puedo apoyarte o ayudarte? Gracias, amigos. Gracias a todos los que están llegando, mi hermosa Gris. Ricardo Méndez, ¿cómo andamos? Gracias, Ricardo Méndez. Estamos bien, amiguito. Muchas gracias. Buenas noches. Mi Gris Palomares. Hola, hermosa. Saluditos. Ya dejé mi dedito arriba, dice. Gracias, mi niña. Ricardo, aquí andamos en Nachis. Ah, de veras, Ricardo. ¡Qué bien, amigo! Muy cerquitas de aquí, pues. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está por allá, mi amiguito? Lucas. José Sandoval. Buenas noches, amigo. Gracias por estar aquí. A ver, ahorita los voy a leer, mis amigos, porque no puedo todavía meterme en mi teléfono. Espérenme tantito. Laura, hola, soy de Estados Unidos. Gracias, Laura. Bienvenida, mi hermosa. San Jose. A ver, espérenme tantito. Vamos a bajarle a esto. Dice José Sandoval. El pulgar 5. Gracias, José Sandoval. Buenas noches, amigo. Ricardo, está fresco, dice. Ah, mira. ¿Vives por allá, mi amigo? ¿O en dónde vives? Saludos, Gris Palomares. Saluditos, Laura. Estoy en Estados Unidos. Qué bien, amiguita. Juanita Sandoval. Hola, Jackie. Pensé que no ibas a hacer el en vivo. Sí, mi hermosa. Nomás que llegué un poquito tarde de ahí de mi tratamiento, por eso. Buenas noches, Jackie Mago. Ahí está mi amiguito José Sandoval. ¿Me ayudas, por favor? Dice, a ver. Gracias. A ver, ¿quién dijo que le ayude? A ver. Nachis, anda, el amigo Ricardo. Amigo, qué bueno. Está bonito. Allá está más fresco que aquí. Sí, gracias, mi Juanita hermosa. Juanita Sandoval. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí, amiga. Muchas gracias. Ahí les encargo, mis amiguitos, que si alguien viene a dañar el chat, le den cuello, por favor. No me le den oportunidad. Bueno, sí, como este pequeño de Jesús Reyes, que describe muchos garabatos, déjenlo. No pasa nada, déjenlo ahí. ¿Sales? No me lo vayan a ocultar. Pero si alguien se viene a pasar de listo, ahí denle, mis amigos, por favor. Chabelillo, saludos, amiga. Yakimawa, saluditos, amiguito. Este, a ver, ¿quién dijo que quería ayuda? Luis Fer, sí, ¿verdad? Ah, Neymar, sí, ahí está. Dime, Neymar, ¿qué pasó? Hola, Palomares, dice Luis Fer, gracias. Laura Ibarra, ¿a dónde vives vos? Dice, yo por acá en Washington. Paul Paz, Yakimawa, saluditos, saluditos, amiguito. Paul Paz, buenas noches a todos. Pásenle. No se queden ahí en la puertita. Están todos invitados a pasar a saludar, amigos y amiguitas. Muchas gracias. El diario de Rorro, José Sandoval, ¿cómo estás, amigo? Ahí está nuestro amiguito. Muchas gracias. Luis Fer, hola, Palomares. Paul Paz, saluditos. José Gregorio, mi hermano, buenas noches, amigos, dice. Buenas noches, buenas noches. Les invito a que dejen su pulgarcito arriba, mis amigos, por favor. Serían tan amables. Susi Efraín, saludos. Chabelillo, dice. Morales. Gracias, Susi Efraín, por estar aquí, amigos. José Sandoval. Juanita, dice. Ya dejé mi dedito arriba. Gracias, mi hermosa. Buenas noches a todos. El chat dice el diario de Rorro. Buenas noches, mi amiguito. Muchas gracias. Chabelillo, dice. Aquí estamos para apoyarle, Yaquimagua. Gracias, mi amigo. Muchísimas gracias. Que Dios me les bendiga siempre. Vinicio, saluditos. Amiguito Vinicio, ¿cómo estás? Susi Efraín. Ya dejamos nuestro dedito. Gracias. El once. Gracias. Pablife, muchas gracias. Dice Pablife. Se ha recuperado mi mamá después de lo del cáncer. Ah, bendito sea Dios. Gracias a Dios, mi amiguito. Gracias a nuestro padre Dios que ella se puso mejor, ¿verdad? Que se recuperó. Siempre hay que tener fe en Dios que él hace las obras, mis amiguitos. Gracias, mi hermanito Freddy. ¿Cómo estás? Abrazos, mi hermanito, a la distancia. Muchas gracias por estar aquí. Ahí está mi hermanito Freddy. Chabelillo, saludos, José Gregorio. Bendiciones. Laura dice, bueno, me voy porque ustedes no me están haciendo caso. Yo te mandé mensaje. Digo, te puse ahí algo y lo hice. Y no lo hice, dice. Laura Alburen, te voy a leer, mi hermosa. Ahí voy, paso por pasito. Live dice, hola, saluditos. No, Pablife, hola. Juanita Sandoval, te sigo. Ya te sigo, dice. Gracias, Juanita Sandoval. Muchas gracias, Juan Reyes. Ahí está. Si escriben así como garabatos ahí, amigos, déjenlo. No lo vayan a bloquear. Ya el mismo YouTube se va a encargar si es un mensaje. ¿Cómo se dice? Comentario spam. Él luego lo oculta, ¿sales? Saluditos, amiga. Hermana Yakimagua, un abrazo, dice. José Gregorio, abracitos, hermanito. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Carlos Barbecue, ¿cómo estás, amigo? Dejen esos deditos, dice mi hermanito Freddy César. Landeros, hola, me saludas. Te sigo. Gracias, César. Buenas tardes y bienvenido. Dice Yakimagua, ¿me puedes decir, por favor, que me ayude mi canal de YouTube de Valentina Elizalde? Híjole, mi hermosa. Es que yo sí le puedo decir, pero no sé si me vaya a hacer caso, ¿verdad? No sé si me quiera hacer caso, mi niña. Eso es el problema porque él sí ayuda muchísimo y apoya, pero las personas que hablan, ¿verdad? Quiénes son los que tienen que subir. La encargada es Doña Olga y su cocina. Y se me hace que también Ceci Morenita y mi mamá Cocina y Zunzundaba. Son las tres únicas que tienen ese privilegio, ¿verdad? De decirle, me parece, pues, que es los que se encargan, ¿no? De compartir ese link para poder apoyarlos, mi niña. No creo que me haga caso a mí. Quisiera con toda el alma poder ayudarte en eso, pero no creo que me haga caso, mi niña bella. Vamos a hacerle la lucha. Te prometo de decirle, ¿verdad? Ojalá hay que nos haga caso. Y si no, pues, hay que decirle a nuestra hermosa Doña Olga, ¿verdad? A lo mejor ella sí puede ayudarnos también. No te preocupes. El paletero, mi amiguito, buenas noches. Saludos cordiales. Ahí están los amiguitos. Vida de hogar con Chela. Hola, buenas noches a todos. Saludos, dice. Ahí está la amiguita. Gracias, Luis Fer. Dice, hola. ¿Cómo dice? Ya me perdí en los comentarios, ok. Lili, ¿me saluda? Soy Lili. Dice, saluditos, Lili. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar aquí. Vida de hogar, dice. Conchela. Hola, el paletero. Saludos. Gracias a los amiguitos que están llegando, mis amigos. José Sandoval. José Sandoval, bienvenidos, dice José Sandoval. Gracias, amigo. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ponerle su ropita. José Sandoval. Se me van. Se me van los amigos. Espérenme tantito. Saluditos, yaquimagua. Dice el paletero. Saluditos, mi amiguito. Ahí está José Sandoval. Ahí está el amigo. Gracias, gracias a los que están ahí, mis amigos. Muchas gracias. Los invito a que dejen su dedito. Si gustan hacerlo, son bienvenidos todos. Vida de hogar, católico. Hola, dice. Católico, dice. Porros, saludos, dice. Oh, yo creo dijo Rorro, ¿verdad? Luis Fer dice. Hola, Carlos. Vida de hogar. Ah, también vida de hogar. Vamos a ponerle su llave. Oh, ya tiene. A ver, espérenme tantito, amigos, porque. Ahí está Luis Fer, amigos. Los que gusten pasar con Luis Fer también. Amigo Luis Fer, si tienes este. Ahí está. Tiene un canalito pequeño. Ayúdenle, por favor, a subir si gustan. Este, José Gregorio. Saludos, Ceci. El diario del Rorro. Ceci, hola. Luis Fer dice. Hola, Ceci. Beto Nepo. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos cordiales. Gracias por estar aquí. Vida de hogar. Ahí está. Hola, Rorro. Dice. Ah, ok. Sí. Buenas noches. Dice Beto Nepo. Carlos Barbecue. Saludos, amigo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Saludos, Mel. Beto Nepo. Hola, Yakimagua. Saluditos, amigo. ¿Dónde está Mel? Que no lo veo. Luis Fer dice. Hola, Marina. Ceci. Allí está Ceci. Dice. Hola, buenas noches a todos. Saluditos, amiga Ceci. Buenas noches. Este, José Alfredo. Capitán. Saludos, mi amigo. Hillary Piedra. Hola, saludos desde Costa Rica. Que Dios la bendiga. Amén, Hillary. Muchas gracias y bienvenida, Hillary. ¿Cómo estás? Saludos cordiales. Este. Chabelillo dice saludos. Paul Paz, el diario de Rorro. Está saludando a Beto Nepo. Hola, dice Chabelillo. Saludos. Por favor, sigan a los comentarios fijados así para poner a más personas y que se puedan ayudar, ¿verdad? Ah, mi Yadi dice. Jackie, hola, buenas noches. Ya dejé mi like. Bendiciones. Gracias, mi Yadi. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches. Bienvenida. Ahí está Yadi. Ah, de veras, amiguitos. Este, Yadi está haciendo una cordial invitación para que pasen con ella a comentarles sus videos diario. Y va a rifar, creo, no sé si escuché bien, este, 300, pues, no sé cómo se dice, soldaditos, se puede decir. 300, 300 soldaditos, ¿verdad? Para que pasen a apoyar a, a Yadi y a Janelle también, amigos. Este, van a salir rifados y los que pasen a estar yendo ahí en su, en sus videítos, pasen y comenten y vean completito el video. Déjenle su like y ella va a estar rifando 300, 300 soldaditos, amigos. ¿Verdad? Es mejor la palabra, sí. Hola, amiga, Yaki Magua. Saludos, dice Pirulo. Saluditos, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Boris dice, Chabelillo. Saludos, Boris. Hola, amiga, Yaki Magua, dice. Luis, hola, dice Yadi. Ahí está Yadi para que los que gusten pasar con ella son todos, este, pues, bienvenidos. ¿Cómo se dice? O sea que todos están invitados a su casita, pues. Vida de hogar con Chela. Gracias, amiguita. Qué hermoso hoy, qué haremos hoy con Mariana. Saluditos, mi hermosa. ¿Cómo estás? Buenas noches. No me acuerdo quién llegó primero y quién llegó después, amigos. Ahora, ¿cómo voy a acordarme quién sigue del mensaje fijado? Ya no me acuerdo. Luis Ferrer, muchas gracias, José. Vida de hogar con Chela. Hola, mi querida, Yadi dice saludos de nuevo. Ahí está, Chabelillo. Saludos, vida de hogar. Yadi dice, Chelita. Ahí se están saludando. Se me pasaron muchos comentarios, amigos. Este, vida de hogar. Está saludando a Carlos Barbecue. Carlos dice, paletero, saluditos. No me tomas en cuenta, dice José Alfredo. ¿Por qué dices eso, mi amiguito? Luis Ferrer dice, hola, Lili. Saludos, amigo José Sandoval. En anuncios dice, Gilberto. Gracias, amiguito Gilberto. Buenas noches. Hillary dice, saludos desde Costa Rica. El paletero en bicicleta. Saludos a todos los del chat, dice. A ver, déjeme poner este. Saludos, José Gregorio dice, secreto de amor. Saluditos, El Soluna. Saludos, amigos. El Soluna, ¿cómo estás? Gracias, mi hermanito. Gracias, mi hermano. Secreto de amor por estar ahí. Por estar como Freddy Martín también. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que estén conmigo, ¿verdad? Mis amiguitos y mis hermanos. Este, toda la familia. Vamos a poner moderador al amiguito. A ver, Luis Ferrer. Dice, hola, secreto de amor. Saludos, amiga. Yaquimagua, bendiciones a todos, dice. Amén, amiguito Celso. Saludos, secreto de amor, dice. José Gregorio. Secretos, saluditos a todos. Y sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Juanita Sandoval. Gracias, mi Juanita tan linda. Ahí está Juanita Sandoval. Chabelillo dice, saludos, vida de hogar. Lucy, mi hermosa. Ahí está también, mi Lucy Vera. Luis Ferrer. Hola, Pirulo dice. Yadi dice, sí. Yaki es con Janel y conmigo. Dice, sí. Pásenle con los amiguitos, amigos, por favor. Porque ellos van a rifar, ¿verdad? Van a rifar una cantidad grande. Y, pues, ahí van a estar, ¿verdad? Los beneficiados entre sus videos de ella. Déjenles comentario. Vean bien, bien, bien los videos. Y, pues, van a salir premiados, amigos. Pásenle todos los días a comentar sus videítos que tengan ahí, que estén subiendo. Veanlo completo. Y ahí van a salir premiados también, ¿sales? Con Judy y con Janel, amigos. Pirulino, hola, amiga. Yaquimagua, saluditos. Saluditos, amiguitos. Saludos, amigos. José Gregorio. Carlos, dice. José Gregorio. Dice. Hola, Chabelillo. Saludos. Dice. Vida de hogar. Hola, Yadi. Dice Luis Fer. Carlos, hola. Dice Yadi. Hillary. Piedra, ¿de dónde eres? Dice Hillary. Soy de México, amiguita. ¿Y tú de dónde eres? Déjenme, tomo mi caldo. Es que, miren, se me antojó, amigos. Yo sé que es malo para mí, pero se me antojó. Y no me regañen porque yo sé que es malo, pero se me antojó. Sí, mami. ¿Qué se me antojó, mis amigos? Pero, este, me estoy tomando el caldito, pues. Chabelillo, saludos, amigo. Ricardo Méndez, el Soluna, el paletero. Saludos, Juanita Sandoval. Dice, Jackie, no sé que no alcanzas a leernos a todos. No, mi amiguita, se me botan y luego ya no puedo leerlos o dónde me había quedado. Luis Fer, ahí está. Luego no recuerdo dónde me quedé y cómo me los brincan. Pues, ¿verdad? Por eso. Ay, amigos. Este, pero mil disculpas, amiguitos, si no les leo su comentario, ustedes comenten y a lo mejor ya los puedo leer. Este, vida de hogar, dice, con chela, dice, qué rico, Jackie, así calientito. Sí, mi hermosa, hace rato, bueno, vengo llegando de la hemodiálisis y me dio hipo porque me pegó el aire frío. Y tenía hipo, pero ahorita ya se me quitó. Estaba tomando el caldito y ya se me quitó. Ay, Dios mío, discúlpenme, amigos. Perdónenme, amigas y amigos. Gracias, Elso. Gracias, amigo, por ese pulgar. Ay, Jesús. Perdónenme, amigos, es que acabo de salir de la diálisis y eso me pasa muy seguido. Perdónenme, sales. Live blog, mi hermosa, ¿cómo estás? Saluditos, dice, me salió comerciales. Gracias, qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que sí les salió comerciales, amigos y amiguitas. Este, el diario dice, ya con el paletero, muchas gracias, mi amiguito. Pásenle, por favor, con mi amigo el paletero que está en el comentario fijado. Pueden pasar con él. Apoyémosle, por favor, amigos. Este, claro, amiga, pero come tranquila que acá nos entretenemos mientras un rato. Gracias, mi hermosa. Listo, mi like, dice, y compartido. Gracias, amigo, el pibe. José, ah, dice, ya aquí mago, te di también mi. Ah, bueno, gracias, amiguito. Pulgar número, ok, gracias, amigo. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, mi amiguito José. Ah, el pibe, gracias, el pibe, amiguito. Buenas noches, bienvenido. Este, Valentín Elizalde, ahí está. Gracias, amiguita, Valentín Elizalde. ¿Cómo estás? El diario de Rorro dice, hola. El diario de Rorro dice, Celso. Celso, hola, ¿cómo están? Gusto, un gusto, dice. José, ah, Lucy Vera, saludos. Lucy, hola, José. El pibe dice, le gané, Lu, dice. Secreto de amor, ya aquí mago, hermanita. Tú siempre serás perdonada. Se te quiere mucho. Ay, mi hermanito, muchas gracias. Gracias, hermano. Este, dice, la live blog, dice el pibe, hola, nadando y más. Dice, llegando. Gracias, nadando. ¿Cómo estás, amiga hermosa? Muchas gracias. Buenas noches. Vida de hogar, dice. Hola, mi querida, live. Saludos, amiga. El pibe, saludos, dice Pirulo. Nadando y más, tan noche. Ahora se me, sí me tocó, dice mi amiguita. Gracias, amiguita, nadando. Muchas gracias. Valentina Elizalde, ahí está. Hola, live, dice el pibe. Live blog, secreto de amor. Hola, Ashley. Michelle, hola, nueva seguidora. Muchas gracias, Ashley. Bienvenida. Mohamed, dice. Has leído el Corán, dice. Es la verdad acerca de Dios. No he leído el Corán, amigo. Espérenme. Nadando, Yakimawa, dice. Feliz noche. Gracias, nadando. Feliz noche, mi hermosa. El paletero, Lucy Vera. Saludos, dice. Ahí está Live blog, saludando a Nadando. Luis Feb, dice. Hola, nadando y más. Nadando, live. Bella, saludos. Jose Ab, nadando y más. Nadando. Feliz noche. Vida de hogar. Hola, Michelle. Saludos. Saluditos, Michelle. ¿Cómo estás? El diario de Rorro Live blog. Live, dice el paletero. Saluditos, Lucy Vera. Hola, paletero. Saludos. El paletero, el pibe. Saluditos, secreto de amor. Live blog. Abracitos. Nadando y más, José Ab. Está tan tarde en España. Amigo, dice. Creo que en España es de madrugada, ¿no? Mi José, ¿qué hora tienes por allá? Amiguita Yakimawa, qué linda eres. Gracias, mi amiguito. Muchas gracias. Vida de hogar. Hola, el pibe. Saludos. Ashley dice. Hola, nueva seguidora. Muchas gracias, Ashley. Los invito a que se suscriban al canal también de todos mis amigos y apoyémosle viendo sus videítos, por favor. Hayden Benito dice. ¿Qué? Dice Hayden. Vida de hogar. Saludos. Dice Lucy Vera. Nadando. Diario. Saluditos. Chabelillo, ya estoy suscrito con el paletero. Muchas gracias, amigo. Juanita Sandoval. Cuídate, dice. Muchas gracias, Juanita. Nadando y más, Lucy. Saludos. En el día no puedo, dice. Ah, pues qué bueno que sí alcanzaste, mi hermosa. Bueno, apenas estamos empezando, pues. Y ojalá no te vas a quedar dormidita. Vida de hogar dice. Hola, Nadando. Saludos, amiga. Diario dice. Nadando y más. Hola, ¿cómo estás? El pibe dice. Buena, paletero. ¿Cómo están los frenos de la bici? Dice. Nadando y más. Chela. Saludos. Live blog. Ups. Yakimagua. Dice, terminé con un dolor de cabeza horrible. Ay, Dios. Ay, amiga. ¿Será porque leíste mucho? ¿Será por eso? Ay, no. Vida de hogar con Chela. Hola, Pirulo. Saludos. Entonces, para la otra, mejor nomás. Haz poquitas, pues. No tanto, ¿verdad? Porque hoy creo que sí hiciste muchas, amiguita. No sé cuánto hiciste. Ay, no. Hayden dice Benito Oficial. Hola, nuevo suscriptor. Muchas gracias, Hayden Benito. Muchísimas gracias. Bienvenido. Irma, mi hermosa. Saludos. Yakimagua. Dice mi niña Magali. Se está despeñando. Allá son, ¿verdad? Magali. Doce santísimo. Dice. Ah, sí. Con Magali son las doce. Allá es muy noche, mi Magali. Si quieres, descansa, mi hermosa. Porque no. Pues si te dolió la cabeza, ¿verdad? Te puede hacer daño también. Mejor descansa. No te preocupes. Nadando y más. Dice Diario de Rorro. Soy mujer. Creo. Usted piensa que soy hombre. Dice. Ah, sí. Ella es damita. Nadando y más. Dice. Sí. Más de las cinco de la mañana aquí en España. José. Ah, duérmete, mi amiguito. Duérmete, mi amigo. No te preocupes por estar aquí. Tú no te preocupes, amigo. Yo voy con ustedes, ¿verdad? Porque los quiero y porque los aprecio. No, no sé. No, no quiero que vayan a sentir que porque yo fui. Tú tienes que venir. No, mis amigos. Yo entiendo que tenemos diferentes horarios. Y yo estoy saludando, ¿verdad? Hay muchos que vienen de grisecito y están saludando. Ustedes no se preocupen, ¿verdad? Porque no me van a dejar sola. Ustedes descansen. Si es muy noche por allá, aquí voy a estar saludando. No, no tienen que sentirse con esa gran responsabilidad. Mis amigos, descansen. De verdad lo digo de todo corazón. José Andrés Sanabia dice. Me saluda. Saludos, José Andrés. Silvia Lescura. Me saluda. Saludito, Silvia. ¿Cómo estás? Juanita Sandoval. Hola, Luis. Live blog dice. Aquí pasan de las doce. Mi live blog es muy noche. Cinco dieciocho sin madrugada, dice. Dice José Ab. Descansa, mi amigo. Saludos nadando. Dice, reunión teocracia. Secreto, Jackie Mawa. ¿Qué hora tienes tú ahí? Aquí son las nueve veintiuno. Luis Fer. Sí, son las cinco de la mañana. De la madrugada. En España, Zaragoza. Eje de los caballeros. Dice, ay, Luis Fer. ¿Y será que te levantaste para ir a trabajar o será que te desvelaste toda la noche, Luis Fer? ¿Cómo está eso? Sebas dice. ¿Tienes un perro? Dice, sí, tengo dos. Nadando. Dice, reunión. Saludo, reunión. Teocracia. Live dice. Gracias. Chelsea Cerón. Ay, Chelsea. Me tengo que ir lamentablemente porque ya me tengo que ir a dormir. Gracias, Chelsea. Gracias, amiguita bella. Que Dios te bendiga y que descanses, mi hermosa. Live blog dice. Luis, hola. Maxi, saluditos, amigo. ¿Cómo estás? Feliz noche. Este, José. Ah, live blog dice. Saludos, bonita. José Sandoval. Lucy Vera. Pasea tu casita. Chabelillo, saludos, Lucy. Secreto de amor. Aquí son las doce de la mañana. Bueno, de ya de la madrugada, pues, ¿verdad? Ay, hermanito. Descansa, mi hermano. Live blog dice. Vida de hogar. Hola, nadando y más diario. No se preocupe, dice. Irma, guau, mi niña. Es una metralleta. Cuando lee uno como tortuga, pues, estoy aprendiendo, amiguita bella. El diario de Roro, nadando y más. Live blog. José. Hola, dice. Sebas, buenas noches. Tienes only, dice. Ah, no sé qué quiso decir. Ya pasé a la casita de algunos por aquí, dice. José Sandoval. Gracias, mi amigo. Live, saluditos. Dice Maxi, el paletero. Chabelillo, gracias. Yo te regreso. Lucy, gracias, José. Dejé un comentario. Dejé un comentario y le devuelvo, dice. Sebas, saluditos, Sebas. Vida de hogar, dice. Hola, Irma. Saludos, el pibe. Tengan una excelente noche todos. Hasta pronto. Gracias por la buena onda. Gracias, amiguito, el pibe. Buenas noches y que descanses. Gracias por acompañarme, mi amigo. Este, adiós, dice. El diario de Rorro Maxi. Hola. Juanita Sandoval. Me quiero ir, pero mañana trabajo, dice. José Gregorio. Saludos, amiga Magaliz. Live blog, dice. Ya estamos acostados. Morales. Buenas noches. Silvia, dice. Me saluda. Saluditos, Silvia. Este, Silvia. Ahí está. Saludos. A casa. Aquí son la una de la mañana, dice. A casa. Ay, es muy noche. A casa. Vida de hogar con Chela. Ahí está la amiguita. José Gregorio. Saludos. Lucy. Luis, dice. Hola, el pibe. Live. José Gregorio. Hola. Es que por allá muchos son de tres horas de diferencia y más, amiguitos. De unos son cuatro horas. De otros son hasta ocho horas. José, Lucy Vera. Ya me suscribí a tu canal. Gracias, amigo. Mili Narz. Hola. Saludos, Mili. Me voy a brincar unos comentarios, amigos, porque son muchos. Álvaro Javier Torres. Entonces, deseo saber si vuelvo con Fernando Herrera. Yo nací en el 90 y Aries y Virgo. Pues, si vas a volver. Si vas a volver con él. Vas a ver. Mas, échale muchas ganas y todo marcha bien en tu vida. Y en el amor también, ¿sales? Vida de hogar, dice. Hola, Maxi. Saludos. Live blog, dice. Maxi. Hola. Mili Narz, dice. Y el. Mili Narz, dice. Maxi, dice. Hola, Mili. José, sí. Mejor me voy a dormir. Duérmete, amiguito. Descansa. Lucy, dice. Bueno, José. Dejo comentario y vuelvo mañana. Chabelillo, dice. Saludos, Maxi. Luis, dice. No pasa nada, amiga. Ceci, estoy desvelado. Pero hoy para. No pasa nada, amiga linda, dice. Ah, bueno, mi amiguito. Gracias, pues, por estar aquí. Secretos. Sean todos bienvenidos. Nadando. José descansa, dice. Amigos, hasta luego. Voy a dormir. Aquí en Venezuela son las doce y media. Gracias, mi amiguito bello. Mi hermano, José Gregorio. Descansa. Gracias. Live blog, dice. Bye a todos, amiga. Termino de ver mañana, amiga. Bye a todos. Gracias, mi live blog. Descansa, mi hermosa. Que pases una bonita noche y que te recuperes. Pues, ojalá y que todo esté bien para mañana, ¿verdad? Primero, Dios, mi amiguita. Descansa. Secreto de amor. Sean todos bienvenidos. Maxi. Chabelillo, saludos. Juan de Dios, Yaquimagua. Saludos y bendiciones para usted. Gracias, mi amiguito. Juan de Dios, bienvenido. Muchas gracias. Este, live blog, dice. Juan de Dios, amigo. Hola, Gerardo Torres. Hola, amiguito. Gerardo Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Con su pulgar. 42. Gracias. Buenas noches, amigo. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido. Lupillo, saludos. Yaquimagua y familia. Gracias, amigo. Lupillo. Ahí está Irma Paz. Por favor, pásenle con los amiguitos que están llegando. Por favor, amigos. Apoyémosle, por favor. Dice José Gregorio. Amigos, le recuerdo pasar por mi dulce, por mi humilde casita. Gracias. Gracias, amiguito. José Gregorio. Live blog, Gerardo. Hola. José Sandoval. Me paso a retirar. Buenas noches. Gracias, amiguito. José Sandoval. Ahorita vamos a poner a, híjole, se quisiera ponerlos fijados a todos mis amigos. Saludos, yaquimagua. Gerardo dice Torres. Gracias, amiguito. Gerardo. Juanito, pasando a dejar mi like. Perdón que no me pueda quedar. Ya son las doce y media de Nueva York. Dice Dios te cuide y te bendiga. Y tus admiradores. Dice gracias, Juanito. Muchas gracias, amigo. Buenas noches. Que descanses. Cuidado, hija. Vida de hogar. Hola, Gerardo. Saludos. Live. Dice vaya a todos. Gracias, hermosa. Buenas noches y bendiciones. Compartan, amigos. Dice secreto. Gracias, mi hermano. Me corazón. Dice tienes unos chismes que te sepas cuando estabas joven. Dice. Ay, que no tengo yo unos chismes. Sí, tengo muchos, amiga. Vida de hogar. Dice hola, Lupillo. Saludos. Créditos Rica. Dice hola. Lucy Vera. Hasta la próxima. Me voy a dormir. Ya dejé mi dedito arriba. Gracias, mi Lucy. Descansa, mi niña. Muchísimas gracias. Bendiciones. Créditos Rica. Oscar, Dios te bendiga. Amén. Créditos Rica. Gracias, amigo, por estar aquí. Bueno, que pasen buenas noches. Me voy a dormir porque mañana voy a trabajar. Gracias, mi hermosa Irma. Que descanses, mi hermosa. El pibe Santiago de Chile. Una veintidós de la madrugada. Descansa, mi amigo. Ve a descansar. Gracias. Luis Fer dice hola, Irma. Ahí está Luis Fer. La live dice blogs. Cuídense todos. Gracias, Cherry. Arizona. Hola, soy nueva seguidora. Muchas gracias, Cherry. Arizona. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gerardo Torres. Saludos. El vagante de Napa. 7 0 7 7. Saluditos al vagante de Napa. Buenas noches, mis amigos. Gracias. Gabriel Pérez dice hola. El diario dice Lupillo. ¿Cómo está? Vida de hogar. Dice hola, Juanito. Saludos, amigos. Secreto de amor, Yakima. Jamás te dejaré sola, hermanita. Bendiciones. Amén, hermanito. Muchas gracias. Cherry, Arizona. Buenas noches, dice Cherry, Arizona. Gracias, mi hermosa Cherry. Bienvenida y pues buenas noches. Gerardo dice saludos. El diario de Rorro nadando secretos. Saludos, Cherry, Arizona. Me saluda. Saluditos, Cherry. Gerardo, saludos. Don Chori, Guzmán y familia. Saluditos a Don Chori. Ojalá y que algún día nos vea, ¿verdad? Saluditos a Don Chori, Guzmán y familia. Que Dios los bendiga y que los ilumine siempre. Dejen ese dedito, amigos. Dice secreto. Vida de hogar. Dice chao, life. Que descanses, amiga. Feliz noche. El diario Cherry. Hola, live blog. Dice Chela. Besos hasta Cali, Colombia. Dice Lisette Mondragón. Hola, saluditos. Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches, Cherry, Arizona. Hola. Elisbert dice, hola, Cherry, Arizona. Saludos. Nadando, saluditos. Dice secreto. Gerardo, ¿qué dices? Amigo Bartolo dice, secreto de amor. Sean todos bienvenidos. Gabriel dice, no, no es normal. El diario dice, secreto de amor. Hola, Cherry, Arizona. Ah, dice Lupillo, aquí al 100 viejón. Lupillo dice, tenme, no, dice Gilberto, tenme paciencia. Apenas le estoy poniendo foto a mis cuentas. Oh, son fotos de mascotas. Ah, Gilberto, gracias. Cherry, Arizona. Mi papá se, ay, mi Cherry. Lo siento mucho y te mando un fuerte abrazo, mi niña. Que Dios te bendiga y que te dé esa fortaleza en tu corazoncito para poder superar eso. Es muy triste, te quiero mucho y échale muchas ganas y muchísimas fuerzas, ¿verdad? Porque a veces es ley de vida, ¿verdad? Que se nos van nuestros seres queridos y pues uno no se imagina que va a llegar a pasar eso. Y lo siento mucho, mi niña. Cuídate y mucha fuerza, ¿verdad? Muchísimo ánimo para ti. Siento mucho que te haya pasado eso con tu papá. Sabes que te quiero mucho. Y pues cuando te sientas triste, vente por acá con nosotros que aquí te puede pasar un poquito la tristeza. Gerardo dice, ah, wewis, lupillo, dice. Sí, son varias horas de diferencia, amigos. Dice, pues, la amiguita, la princesa. Dice, yaquimagua. Oh, gracias, gracias. Gracias, amiguito. Muchas gracias. ¿Será que, este, vas a querer, este, llavecita, mi amigo? Mi amigo, ¿vas a querer llavecitas? ¿Vas a abrazar o solamente, este, o solamente pulgares? ¿Vas a, vas a querer llavecita, mi amiguito, o no? Bueno, secreto de amor, somos 92. Dejemos esos likes. Sí, por favor, amigos, dejen los likes, por favor. Max, Matt, Max, dice. Uy, uy, ah, wepa, dice. Vine por mi beso, dice. Max, Matt, Max. Saludos, mi amiguito. Gracias, gracias. Geraldine Durán, dice. Hola, soy nueva. Saluditos, Geraldine Durán. Gracias. Luis Fer dice. Hola, Lupillo. Saludos, el pibe. Sigue ahí. Gracias, Gerardo. Saluditos, tío Churro. Este, princesa. Ahí está mi pulgar. Gracias, gracias, princesa. Muchas gracias. Secreto de amor, sean todos bienvenidos. Nadando Gil. Saludos, Lupillo. Ay, ñeñe, Gerardo. Dice, Lupillo. El diario de Rorro, princesa. Hola, el paletero, el pibe. Hola. Guadetama. Guadetama, me saluda. Saludos, Guadetama. Miren, llegó Guadetama por acá. Muchas gracias. Bienvenido, Guadetama. Ahí está, Guadetama. El pibe. Saludos, Cherry, Arizona. Hoy, ¿qué vas a hacer? Dice. Ah, pues hoy nada. Nada, ya llegué. Ya es noche aquí. Ya nada más voy a hacer el en vivo un rato, ¿verdad? Gerardo Torres, ¿dónde anda mi amigo Churro? Dice. A lo mejor ya está dormido. El pibe sigue moviendo el chat. Gracias, princesa. Al diario de Rorro, saludos. Gudetama, Gudetama, dice bendiciones. Lili, me saluda. Saludos, Lili. Secreto de amor, vamos que vamos. Lupillos, Gerardo, le mandas un texto a Churro, dice. Secreto de amor, dejen ese dedito. Aurimar, dice Valera, dice. Yo soy de Venezuela. Saluditos, Aurimar, Valera. Buenas noches. Bienvenido. Qué bonito es Venezuela, mis amigos. Gilberto, dice, amigas, nadando. Saludos, secreto. Ese dedito, amigos, por favor. Gracias, gracias. Dejen su dedito, amigos. Somos 70. Yo veo 70. Pueden pasar a dejar su dedito. No sean malitos. Aurimar, dice Valera. Hola, saludos. Cherry dice. Que Dios te bendiga. Amén, mi hermosa. Que Dios te bendiga también a ti. Que te cuide y te proteja. El pibe mueve el chat. Vida de hogar. Con Chela. Ahí está, secreto de amor. Pásenle, por favor, con los amiguitos. Los que están figaditos, amigos, por favor. Oye, dice. Ah, ok. Cherry dice. ¿Podemos ser amigas? Sí, Cherry. Claro que sí. Me encantaría. Cherry. Cherry, Arizona. Gracias, gracias. Gerardo Torres. Aquí estamos apoyando, amiga. Yaquimagua. Muchas gracias, amiguito. Gerardo Torres. Gracias por estar aquí, amigo. Yo sé que ya es noche y que ustedes trabajan también, ¿verdad? Pero, este, agradezco mucho su presencia aquí, mis amigos. Cabizur Reborn dice. Hey, hey, hey. Hello, hello. Dice Cabizur Reborn. Saluditos, saluditos. Thank you, my friends. El diario de Rorro Gilberto Blogs. Hola, secreto de amor. Vamos que vamos. Carmen, mi hermosa Carmen, ¿cómo estás? Mil disculpas. Yo creo que yo voy muy, muy atrasada. Y miren, Carmelita, ya tiene, yo creo que, ¿cuántos tenemos? Creo que ya tiene como unos 20 minutos, me imagino. Bueno, o bueno, no sé dónde voy yo, ¿verdad? Max, dice este Max. Max, 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 saludos, amiguito. Max, Max, 45, dice Lupillo. Gracias, mi amiguito. Espera, dice Cherry Arizona. Ahí se están saludando los amigos. Vamos a bajar más. Ya me voy. Este, pasé un ratito a saludar. Feliz noche, Yaquimagua. Gracias, mi hermosa. Oye, ten cuidado, ¿ok? Dice Cherry Arizona. Gracias, Lupillo, Gerardo, bien. Y yo, dice Carmen, secreto de amor, saludos. Los veteranos, saluditos. ¿Cómo están los veteranos? Gracias. Me dice, ¿nos cuentas un chisme? Este, pero qué chisme puedo contar, mis amigos. Este, no, no sé, no sé qué chisme puedo contar. Secreto de amor, sean todos bienvenidos. Nadando, Yaquimagua. Estoy corriendo tus en vivos. Ay, gracias, en mi trabajo con otra casita. Ay, te dejé comentario, Bella, Yaquimagua. Muchas gracias, mi hermosa. Déjame saber qué eres tú en el comentario. Dime qué eres nadando así para saber. Te agradezco mucho que estés apoyándome de esa forma, mi hermosa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga siempre y te multiplique lo que estás haciendo por mí. Y por los demás también, ¿verdad? Muchas gracias. Abuelita de Batman, Lupillo, dice Gerardo, Duraznito, dice. Ah, Duraznito. Olis, ¿cómo estás, Duraznitos? Que nini, saludos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Ya con el link fijado, dice el diario de Rorro. Gracias, amigo. Feliz noche a todos, dice Nadando. Gracias, amiguita. Walter, uy, está de pelos, dice Walter. Lupillo, Agüiwis, Gerardo, dice. Los veteranos, soy nuevo. Gracias, los veteranos. Bienvenido, muchísimas gracias. El pibe, dice Freddy Peralta, hola, saluditos, bendiciones. Dice el diario de Rorro, Duraznito, saluditos. Cherry, Arizona, gracias. Vida de hogar, chao, nadando. Que descanses, feliz noche. Pásenle con el comentario fijado. Mi Moni, ¿cómo estás, mi hermosa? Gracias por estar ahí. Congo y Boris. Oh, ya me suscribí y dejo mi pulgar. Gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí están llegando los amiguitos. Suscríbanse, mis amigos. Los invito a que se suscriban y que dejen su pulgar también. Cherry, Arizona, mañana haces directo. Sí, estoy haciendo todos los días directo, Cherry. Este, mañana es martes. Híjole, mañana no sé si voy a hacer. Porque en la tarde tengo que salir. Este, si voy a hacer, voy a hacer en la mañana. Y si voy a hacer en la tarde ya sería como, bueno, no sé. Puede que si lo hago temprano, lo voy a hacer temprano. Como a las 9 de la mañana o 10 o 11 por ahí. Sí, como a las 11 por ahí voy a empezar mi en vivo. Pero si no puedo en la mañana, lo voy a hacer en la tarde. Por ahí como a las, como a las 6, como a las 6 de la tarde. Este, Luis, hola, dice Freddy. Luis Ferrer, gracias, amigo. Brisa Díaz, hola. Saluditos al paletero. Dice, saludos a todos del chat. Lucio Mojica, dice, me gustan tus, dice, vida de hogar. Dice, gracias, amiga, nadando y ya nos conocemos. Dice, Gilberto, déjame mensaje, te devuelvo mañana. Carmen, ahí está Carmen. Dejen su dedo para arriba. Gras o gratis, dice Gerardo Torres, gracias. Claudia, dice, Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Saluditos, Claudia, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. Ahí la llevo. Vida de hogar, dice, hola, Carmen. Saludos, Gerardo Lopillo, saludos. Julián Rodríguez, hola. Cherry Arizona, a veces lloro por él, dice. Ay, mi niña, yo sé que es muy triste. Yo también perdí. Mira, yo perdí a mi hermana, que tenía 30 años. Y luego de ahí perdí a mi papá. Él tenía sus 70 años, pero él no se veía grande, no se veía así. Ya mayor, él caminaba muy bien. Todo, joven, mi papá. Y después de ahí perdí a mi hijo. Tenía dos años y siete meses, que fue lo que más me dolió, que lo que más me partió el alma, mi hijo. Y después de ahí perdí a mi mamá. Entonces, yo sé lo que tú estás sintiendo. La verdad, Dios me ha hecho muy fuerte. Y aprendí a soltar, ¿verdad? Porque yo me la pasaba llorando mucho. Yo no podía resignarme, que perdía a mi familia, a mi hijo. Y poco a poco, ¿verdad? Diosito me dio las fuerzas. Le pedí mucho a él. Y él me ayudó a superar todo eso. Me duele cada año que recuerdo, me duele mucho y lloro. Pero Dios es grande, ¿verdad? Yo sé que eso nunca, nunca se nos va a olvidar, nunca. Pero por lo menos ya Dios nos da un consuelo, ¿verdad? De decir que, de saber que ellos están en el cielo y que no están sufriendo más en este mundo. Entonces, tú no te pongas triste porque tu papá también se pone triste. A mí eso me dijeron. Si tú lloras, tu hijo está llorando también porque no te quiere ver que llores. Tu hijo te quiere ver feliz. Tu hijo te quiere ver contenta. Y tus papás también. Entonces, pues, yo aprendí, ¿verdad? A soltar y a dejar ir, pues. Entonces, este, cada año lo recuerdo. Y sí lloro, pero ya no es como antes, ¿verdad? Que todo el tiempo, todo el tiempo tenía la tristeza. Gracias, Congo. Gracias, gracias. Así es que mucha fuerza y mucho ánimo, amiguita. Que Dios te bendiga siempre y que Dios, pues, que te dé las fuerzas necesarias, ¿verdad? Para poder superar lo que estás pasando. Es muy triste, de verdad, lo siento mucho. Cherry, Arizona. No llores, dice mi niña. Vida de hogar, dice mi querida Jackie. Me preocupa y a qué hora vas a comer el caldito. Ah, sí, ¿verdad? Voy a comer mi caldito. Yo también me suscribí, dice Congo. Gracias, mi Congo. Gracias, amigo. Higinio Jiménez. Saluditos. Higinio, ¿cómo estás? Casi ya se lo estaba, este, devorando la sopita, mire. Déjale, he hecho una mordida. Yo también, dice Cherry. Hello, my friend, dice, para, dice Jesús. Saluditos. Ya no sabe tan bueno así, amigos. Hermanita, dice, lo siento mucho de corazón por lo que has pasado. Dios mío, qué tristeza. Sí, mi hermanito. Fue muy duro para mí. Este, perder, pues, a mis familiares, a mis papás. A mis papás, me dolió mucho, este, la pérdida de mi hermana. Luego, mi papá. Luego, mi hijo. Mi hijo que sentí. Ese sí, ese sí me dolió más en el alma, amigos. Me dolió. Y cuando lo recuerdo, se me hace un nudo en la garganta. Porque eso, pues, no se olvida, ¿verdad? Cherry, gracias. Sí, amigos, eso sí me dolió mucho, mucho, mucho lo de mi hijo. Mexican women are so beautiful. Thank you, Price. Adiós. Dios te bendiga, Mauricio Pedrosa. Amén. Amén. Eloisa, yo perdí una prima. Se murió. ¿Me puedes mandar un saludito, por favor? Eloisa López. Échale muchas ganas, Eloisa. Yo sé que es muy triste perder un familiar. Es muy doloroso, de verdad. Y no hay, a veces no hay las palabras correctas. Pero por lo que yo viví, este, me dijeron, ¿verdad? Que tengo que soltar. Tienen que aprender a soltar. Y a vivir la vida. Seguir viviendo la vida. Y hay que ser, hay que ser positivos, felices. No hay que estar triste. Conozco, bueno, tengo una primita, que su mamá murió. Ella lloraba todos los días. Lloraba todos los días, amigos. Todos los días. No había ni un día que no llorara. No había ni un día. Era tan fuerte el dolor que ella sentía, que no paraba de llorar. Siempre se recordaba de su mamá. Y no duró ni un mes, amigos, murió. Murió de un infarto de tanto dolor en su corazón. Ella no aguantó ese dolor, amigos. El corazón fue debilitándose y murió. Es una primita que no aguantó, mis amigos. Y es muy triste eso, ¿verdad? Porque ella dejó hijos, dejó hijos ella. Entonces, yo les invito a que tengan mucho ánimo, fuerza. Este, hay que superarlo. Hay que saber vivir la vida porque tenemos a nuestros hijos. Tenemos a los demás que nos necesitan. Yo tenía, yo tengo mi niña, la grande. Era la que estaba conmigo en aquel tiempo cuando murió mi hijo. Y por mi hija tuve que salir adelante. Porque si yo me ponía a llorar más, no ganaba nada. Al contrario, me hubiera muerto yo y mi hija. ¿Cómo iba a quedar? Entonces, les invito, pues, a que tengan mucho valor y mucho ánimo. Y suelten, suelten a la persona, amigos, que se vaya con Dios. Porque ellos se quedan, se van sufriendo. No se pueden ir. Ellos dicen que no se pueden ir porque tú no los puedes soltar. Porque tú sigues llorando mucho. Entonces, hay que aprender a dejar ir. A mí me dijeron, deja ir. Porque llegaron unas hermanas a hablarme de la iglesia, ¿verdad? Llegaron y me dijeron que yo tengo que aprender a soltar. Porque mi hijo ya no era mío, ya era de Dios. Y si Dios lo quiso así, yo no tengo que pelear con Dios. Yo tengo que dejárselo a Dios, aprender a soltarlo. Que allá va a estar mucho mejor y va a descansar. Mi hijo no podía descansar porque yo lloraba y lloraba mucho. Y yo soñaba que mi hijo lo tenía una señora con manta blanca. Lo abrazaba. Y yo quería abrazar a mi hijo, pero mi hijo ni siquiera no quería abrazarme. Nomás estaba con la señora. Entonces, yo le dije yo a las hermanas que yo había soñado eso. Tenía sueños así. Y me dijeron que porque él estaba con la Virgen María. Y que yo aprendiera a soltar a mi bebé porque él iba a estar mucho mejor allá. Y fue de esa forma, amigos, en que yo agarré ese valor y solté. Así como solté a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Los dejé descansar. Pero es muy triste, mis amigos. De verdad, tengan mucha, mucha fuerza en su corazón para poder superar eso, ¿verdad? Es muy triste, la verdad. Saludos. María Hernández dice Susi Efraín. Así cierto, dice, es la vida, amiga, dice, y que es triste, pero que tenemos que seguir adelante echándole ganas a la vida. Y muchas bendiciones para toda su familia. Amén, dice. Amén. El tío Churro. Gracias, el tío Churro, por estar aquí. Buenas noches. Es muy cierto. Es muy cierto eso. La cocinita de Isabel dice. Ura Imara, saludos, dice. No sé qué quiso decir. Ah, Ura Imara, sí, ahí está Ura Imara. Gracias, la cocinita de Isabel. Buenas noches, mi amiguita. Muy triste, amiga linda. Dice, sí, amiguita, fue muy triste. Y saben qué fue lo que me ayudó? Yo no podía, lo de mi hijo, yo no lo podía. No, eso sí, no podía superarlo. No podía con tanto dolor. Y saben qué me ayudó? Dijeron, ¿dónde tienes una ropa de tu bebé? Y yo pues tenía mucha ropa de mi bebé. Y me dijeron una que ya haya usado, que todavía no hayas lavado. Y yo tenía ropita almacenada de mi niño, pues, porque yo lavaba cada sábado. Y mi niño murió un jueves. Entonces yo les di una camisita y agarraron y le cortaron un pedacito de aquí, de la esquinita de aquí. Le cortaron un pedacito y pusieron una tacita con agua a hervir y metieron la ropita de mi bebé. Y entonces lo estaban hirviendo y dejaron hervir unos momentos y ya después me dijeron, tienes que tomarte esta agüita. Y yo me la tomé, amigos, me la tomé. Y yo sentí un alivio en mi corazón porque el corazón sientes que te exprimen, que no puedes respirar, que está así como una piedra bien dura. Y te duele, cuando palpita te duele. Entonces me dijeron, tómate este, tómatelo todo. Era una tacita, como si fuera la taza de un café. Tómatelo, me dijeron. Olivia Becerra, buenas noches, mi hermosa. Buenas noches. Y yo me lo tomé, mis amigos, y cuando yo nada más me lo terminé de tomar, yo sentí una, este, sentí como una paz adentro de mí y sentí que mi corazón como que se, como que se soltó así, bien. Y hasta cuando yo respiraba así, me dolía, me dolía mi corazón. Y cuando yo empecé así a tomar ese tecito y ya me lo estaba tomando y cuando terminé de tomarlo, yo sentí un gran alivio. Y sentí una paz bien grande en mi corazón, una paz grandísima. Y yo sentí que eso me ayudó mucho y aprendí a soltar, amigos. Yo aprendí a soltar, pero eso me ayudó bastante. Así es que si ustedes tienen un ser amado que se les haya ido, su papá, su hermano, su hijo, hagan eso, que eso les va a ayudar mucho. A mí me ayudó bastante. Y este, y eso es lo que, lo que le hacen, pues, a las personitas para que agarren un valor fuerte y de superar eso, mis amigos. Cherry dice, no llores, que me haces llorar. Ay, amiga, es que a veces me da sentimiento, me da tristeza. Y yo sé lo que ustedes están pasando. Así es que les invito, ¿verdad? Que tengan muchas fuerzas también por eso. Y muchos ánimos, amiguitos, porque no es fácil, no es fácil eso. Mari Roberto Bloch dice, hola, Chelita, saluditos. Lili, gracias. Dice Lili, gracias. Sí, sí, María, duele mucho. Duele mucho, amiga. Pirulín, Pirulo, Anonymous. Apoyo Cal, saluditos. ¿Cómo estás, Apoyo Cal? Buenas noches. Hola, dice Apoyo Cal. Gracias, Apoyo. Price, dice Jesús. You remind me of song I heard, dice. Pirulo, gracias, amigo. Agustín, saluditos. Apoyo Cal, a ver, ¿qué dice? Dice, este, Chuy Barrios, dice, Dios te bendiga, Yaquimagua. Amén, amiguito, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenido, mi amiguito. Este, Dios te bendiga. Gracias, amén. Yaquimagua, sabes, hermanita, me has dejado sin palabras. Es muy difícil, mi hermanito. Es muy difícil todo lo que he vivido. Y hay personas que, que tengo a un amiguito de aquí también, que en la pandemia perdió a su mamá, perdió a sus hermanos, perdió a primos. En la pandemia, se le fueron siete personas, amigos. Eso es muy triste también. Muy doloroso. Lili, te amo, dice. Bye, me voy porque me voy a dormir. Gracias, mi Lili. Yo también te amo, Lili. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Que tengas lindos sueños. Y cuando se duerman, siempre hagan una oración por su familia, por sus hermanos, por las personas. Hagan una oración, amigos, porque a veces la cosa mala anda rondando y con una oración eso se ahuyenta y se va, se va. María Hernández, a mí se me murió una niña, es gemela de mi hija. Es un dolor bien grande, amiga linda, dice. Sí, porque también, aparte de que era gemelita, ¿verdad? Está la otra pequeña y te recuerda más. Yo tengo una sobrinita que nació igual como mi niño. Y entonces yo cuando veo a mi sobrina, yo digo, ya estuviera sin mi hijo, ya estuviera sin mi hijo. Y ella va creciendo más y más y más. Y yo nomás la miro, ¿verdad? Y digo, ya estuviera sin mi hijo. Y eso, pues, nunca se te... Nunca se va a olvidar, amigos, porque cada año cuentas tú. Ya hubiera estado así, mi pequeño, ya hubiera estado así. Ahorita él ya hubiera tenido sus 18 años, amigos. 18. A ver, sí, 18 iba a cumplir 19 ahora en mayo. ¿Se imaginan, amigos? Es un dolor muy grande pensar que pasan los años y ya no están con nosotros, ¿verdad? No más va uno con tanto, ¿cuántos años hubiera tenido? Y así. María Hernández, lo siento mucho, mi amiguita. Te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga siempre. Y acuérdate que tienes que luchar por tu otra pequeñita. Si tienes más hijos, tienes que luchar por ellos, mi hermosa. Eres una mamá muy fuerte y que Dios te bendiga siempre, mi amiguita bella. Cherry dice, buenas noches. Cherry, buenas noches. Gracias. El paletero dice, Yakimawa, lo siento mucho lo que has pasado y entiendo el dolor que pasaste. Pero como dices, tienes uno que seguir. Sí, amiguito. Uno tiene que seguir, amigos. Mi prima, lamentablemente, no aguantó su corazón y murió. Ella murió y dejó niños, dejó sus hijos. Creo que el más grande tiene como unos, si acaso, unos 15. Y los demás son pequeños. No aguantó el corazón. El corazón no aguanta, amigos. Tanto dolor no aguanta. Y Ginio dice, tienes que ser fuerte. Gracias, Ginio Jiménez. Muchas gracias. Gracias, Gilberto dice, Chela, pásate conmigo. Ya va Boris a tu casita, dice. Anónimo, sigue ahí. Cherry, Arizona. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Dailet dice, buenas noches, Yakimawa. Buenas noches, mi hermosa Dailet. Gracias por estar aquí. Pásenle con los amiguitos, por favor, amigos. Pásenle. Los que no se tengan, abrácense con la llavecita, amigos. Gracias, mi Mari y Roberto. Muchas, muchas gracias. Vida de hogar, dice mi querida Jackie. Un abrazo enorme en el cielo. Tienes a un ángel guardián que te cuida. Todo va a salir bien. Mil bendiciones para ti. Amén, mi hermosa. Amén. La cocinita Isabel, Gilberto, saludos. Cherry dice, tienes vibria, dice. No sé qué dijo mi amiguita. Anónimos, gracias, amigo. Vida de hogar con Chela. Gracias, Gilberto. Gilberto Isabel. Hola, María Hernández. Sí duele mucho, amiga linda, dice mi niña. Duele mucho, amiga. Yamil dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Saludos, Yamil. ¿Cómo estás? Saluditos y bendiciones. Gris dice, hola, mi hermosa Jackie Mawa. Saluditos, mi hermosa Gris. Abracen, por favor, a mi bella Gris. Amiguitos, ella está haciendo una labor hermosa, labor social para todos los amigos, ¿verdad? Y hermanos que se encuentran por allá batallando, ¿verdad? En la alimentación. Ella está ayudando, así es que me gustaría que también pasen a apoyar a nuestra amiga porque ella necesita mucho esas vistas y ese apoyo, amigos, para que el canal se levante. Y gracias a lo que ella está haciendo por los hermanos, ella se merece que le vayamos a ver todos sus videos, amigos, por favor. Piato, hola, la Mexi. Piato, ya es muy noche por allá. ¿Qué hora es por allá, mi Piato? Gracias por estar aquí. ¿Qué hora tienes por allá, mi amiguito, mi papá? Price, Price, el Jesús, dice, Junior. La, yo, ya, es bueno llorar, dice. Ay, mi Cherry, mi Cherry, mi Cherry, no te sientas mal, mi niña. Todo está bien, no te preocupes. Dailet, dice, ánimo, mi bella, y quimago, a Dios te bendiga siempre. Yo perdí a mis padres también y a mi hermano. Y sí es muy duro, muy doloroso, mi bella, dice. Ay, mi hermosa. Es muy triste, mis amigos. Es muy triste. María y Roberto, dice. Pero, mi Dailet, échale muchas ganas. Que Diosito ya está, pues, están ellos en la diestra de nuestro Señor Padre, ¿verdad? Que ellos ya están descansando. Todos vamos a ir por allá, amigos, pero, pues, uno no se imagina que unos se van primero que otros, ¿verdad? Y a veces, como dicen por ahí, este, dicen que la ley de vida debería de ser que los papás mueran primero y luego los hijos, que nos entierren. Pero a veces, nosotros nos toca enterrar a nuestros hijos o a nuestros hermanos y eso es muy triste. Es muy triste, amigos. Anónimos, ¿puedes hablar coreano? Yo sé poco español, dice. Anónimos, no puedo hablar coreano, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Discúlpame que no pueda hablar, ¿verdad, coreano? Piatto, dice. Hola, mi pequeña quiña. Me despierto y te encuentro bien, dice. Ay, mi Piatto. Gracias. Yo creo que te llamé con la mente, entonces. Gracias, Piatto. Me voy a ir a dormir. Mañana vuelvo, dice. Cherry. Gracias, mi Cherry. Hermosa, descansa. Lamento mucho eso que ha pasado, dice mi Piatto. Sí, amiguito. Muchas gracias. Es muy triste, ¿verdad? Lo que hemos estado pasando los que perdimos familiares. Pero que Dios nos dé siempre la fuerza y el aliento para seguir, amigos. Francisco Hernández. Saluditos, amigo. Buenas noches. Yami, hola. ¿Cómo están todos? Bien, dice. Gracias, Yamil. Estamos bien, mi niña. Muchas gracias. Piatto dice. Hola a todos. Boris. Bueno, ahí te dejo correr en mis dos cuentas, Jackie. Gracias, Boris. Muchas gracias, mi amiguito. Que Dios te bendiga siempre. Gracias, mi amigo. Descansa, mi amiguito bello. Muchas gracias. Gracias. Francisco Hernández. Hola, mi amiguita. Gracias, Francisco Hernández. Gracias, amigo. Vida de hogar. Dice. Hola, Gris. Gris. Y saludos. Bendiciones a todos, dice Francisco Hernández. Gracias. Mi hermanito Freddy sigue por ahí. Gracias, hermanito. Isabel dice. Bendiciones para ti, linda. Jackie. Gracias. Amén, mi hermosa. Dailet dice. Freddy. Saludos, amigo. Wolf. Solo en YouTube. Hola, Wolf. ¿Cómo estás, amiguito? Saluditos cordiales. Gracias y bienvenido. Piatto dice. Lamento esto que ha pasado, Jackie. Gracias, mi amiguito. Muchas gracias. Hola, bendiciones. Mi hermano Freddy dice. Ahí te dejo correr, Jackie. Bendiciones a todos, dice Gilberto. Gracias, mi amiguito Gilberto. Gracias. Cherry, me tengo que ir a dormir. Adiós. Descansa, mi Cherry. Dailet Blocks. Pasea su casita. Deliciosa ensalada de pollo. Gracias, dice. Ah, vida de hogar. Gracias. Dailet Isabel. Saluditos. Bella. Anónimos. Feliz año. Gracias. Anónimos. Muchas gracias. Freddy Martín. La cocina de Isabel. Abrazos. Saluditos. María Hernández. Yaquimagua. Pasa una excelente noche. Bendiciones. Ya me voy a dormir. Buenas noches, mi hermosa. Descansa. Bendiciones, mi linda, dice Isabel. Gracias, mi niña. Muchísimas gracias. Pia, Tomari. Saludos. Price, Jesús. What's your name, dice. Este, mi nombre es Carmen. Mi niña hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, dice. Mi Gris Gris. Yo estoy bien, mi niña bella. Muchísimas gracias por estar aquí. Nomás nos pusimos un poquito melancólicos, ¿verdad? Por recordar a nuestros seres queridos que ya partieron y que, pues, sí, es muy doloroso esto, ¿verdad? Pero, este, aquí andamos echándole muchas ganas, mi amiguita. Siempre ser positivos, ser felices, para que ellos también nos miren, este, contentos y que estén contentos allá con papá Dios, ¿verdad? Mi hermosa mexicanita, gracias, mi amor. Bonita noche. Muchas bendiciones, mi reina hermosa. Gracias, mi hermosa. Muchas gracias. Vasen con Roberto. Mari y Roberto, blogs, amigos, por favor. Gracias, mexicanita. Buenas noches, mi niña. Gracias. María Hernández. Hola a los que no saludé. Dice María. Gracias. Piato dice, hola, la Mexi. Cherry dice, gracias, mi Cherry. Gracias, descansa. Ahí están saludándose. Chela, muchas gracias. En 24 horas paso a su canal. Bella dice. La mexicanita, linda noche. Bendiciones. La cocinita Isabel. Hola, mi corazón. Pasen a una excelente noche. Bendiciones. Dice María Hernández. Gracias, mi hermosa. Bendiciones. Dailet, María Hernández, Bella. Francisco Hernández. Hola, bendiciones. Mi hermano Gilberto. Piato dice, una 54. Mi Piato. ¿Y cómo sigues? ¿Cómo sigues, Piato? Espero que estés mucho mejor. Espero que no te hayas levantado por algo malo que estés pasando, ¿verdad? Sabes que te quiero mucho y que deseo de todo corazón que estés bien, que siempre estés bien. Y trata de alimentarte, come bien, toma tus medicamentos para que te recuperes. Pero es muy pronto. Este, Proloco dice, nunca. Este, nunca te conté por qué me llamo Proloco. No, estaba yo esperando el otro día y no me dijiste. Este, Iván Daniel, hola, saludos. Traduce lo que digo, dice Anónimo. Y no sé cómo traducirlo. Anónimo, no sé cómo se traduce, pues. Mari Roberto, hola, hermosa. Que Dios te bendiga, mi amor. Dice, no te hagas problema. Yo te quiero ver, ya, Quiña. Ok. Gracias, gracias. Francisco, hola, mi amiguita. Dailé. Cocina sin fronteras, amiga. Yo siempre digo en mis en vivos que siempre oren por sus hijos. Dice familia, parientes, amigos, por todos. Amiga, porque solo Dios sabe el peligro que les espera. Y orando, Dios los protege. Siempre oren. Cocina sin frontera. Exactamente. Moderadora, ahí está. Sí, es muy cierto. Siempre las oraciones tienen poder. Y este Diosito, ¿verdad? Aleja cualquier cosa mala que pueda avecinarse hacia nosotros. Él cuida y Él protege. Pero siempre hay que hacer oración, amigos. Muy bien. Cocina sin fronteras. Así es cierto. Eso es muy cierto. Así podemos cuidarnos y protegernos y estar más tiempo en este mundo. Porque muchos no corren con esa misma suerte, amigos. Muchos no corren con esa suerte. Y es lamentable, ¿verdad? Para la familia que queda. Porque son los que sufren. Piatu Azurro. Hola, Samuel. Aquí es la una de la mañana, dice mi hermanito. Ya nos vamos a dormir, mi hermano. Este, ya con ustedes, Mari y Roberto. Gracias, mi Gris Gris. Y vida de hogar, dice mi querida Jackie. Que termines. Feliz noche. Gracias por tanto apoyo. Un abrazo gigante. Mil bendiciones. Vida de hogar. Amén, mi hermosa. Este, mis amiguitos. Ya nos vamos a descansar. Porque ya es noche. Para allá también con ustedes. Ya una hora que yo haya hecho. Ya está súper bien. Gracias a Dios por este día. Así es que, este, descansen. Despídanse todos. ¿Cómo se dice? Todos contra todos. ¿Cómo se dice? Gracias, mi hermosa Jackie Magua. Por todo tu apoyo. Te quiero mucho, dice mi Gris Gris. Yo también te quiero mucho, mi amiguita. Y ahí vamos a estar para apoyarnos siempre. Hombre. Cherry dice, voy a dormir. Dios te bendiga. Amén, mi Cherry. Ya nos vamos a dormir. Yo sé poco español. Lo intenté. Sí, está muy bien. Si puedes usar el traductor, mucho mejor. Yo la verdad no sé cómo usarlo. Ahorita, no sé cómo puedo yo traducirte. Yo puedo escribir cuando estoy comentando algo, ¿verdad? Pero cuando tú escribes, no puedo traducirlo. Cómo saber qué es lo que dices. Ya cortos. Ya contigo. Con Isabela 504. Creo que dijo, ¿verdad? Sofía Araujo dice, hola Jackie Magua. Saludito, Sofía. Gracias. Bendiciones. Cocina Sin Frontera. La hay. Gracias, mi hermosa. Isabela dice 504. La cocina de Isabel. ¿Cómo estás? Bella. Gracias, amigos. Lina Sanjani. Hola, ¿de qué país eres? Soy de México. Gracias a todos por ese dedito. Sofía Araujo. Gracias, Sofía Araujo por ese dedito. Gracias. Isabel dice, hola, mi amor hermosa. Mari y Roberto ya suscrito con Isabela. Gracias. Piatto, hola. Sofía Araujo. Blogs que he visto tu gran trabajo, amigaza. Liz Fer. Saluditos. Yaki dice, hola, Liz Fer. ¿Cómo estás? Buenas noches, amiga. Bienvenida. Cocina Sin Frontera. Hola a todos. Saludos. Moni. Ay, mi Moni. No le di su moderador. Mil disculpas, mi Moni bella. Discúlpame, mi amiguita. Yaki, ¿quieres que te cuente por qué me llamo Proloco? Sí, cuéntame, por favor. Cuéntame. Sofía Araujo. Blogs. Piatto. Saludos. Piatto Azurro. El paletero. Bicicleta eléctrica. Saludos. Freddy, hermanita. Tu dolor me acobija. A mí también, ¿sabes? Se te quiere mucho, hermanita. Amén. Amén, hermanito. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por defenderme. Gracias por estar conmigo. De verdad, de todo corazón. Aprecio mucho lo que hiciste hoy por mí. Muchísimas gracias, mi hermano. Que Dios te cuide siempre. Y que te protege, pues, de malas personas que quieran dañar, ¿verdad, mi amiguito? No vamos a hablar de eso. No vamos a hacer mucho caso. Porque es algo que no, que no, no creo que no tiene, no vale la pena mencionarlo. Pero gracias por lo que hiciste por mí, mi hermano. Muchas gracias. Este, el tío Churro, dice Piatu Azurro, no es cierto, Churro. Hola, el tío Churro de Toluca, sus videos, ¿es Churro o no es Churro? La verdad, no sé, dice. ¿Cómo que es Churro o no es Churro? Ay, amigos, gracias por todo su apoyo. Muchas, muchas gracias. La mexicanita, ahí está, dale, hola, mi amor, Sofía Araujo, mexicanita, hola. Piatu, sigue ahí, muchas gracias, amigos. Cocinas y Frontera, hola. Cristol, Cristol, sano, hola, saluditos. Cocinas y Frontera, muchas gracias. Kaori Román, me suscribí, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí, suscribirte, deja tu like, por favor. Me ayuda mucho, ¿verdad? Que se suscriban y que dejen su like también. Hola, mi hermano Guillermo, saluditos. Kaori Román, ¿me saludas, please? Saluditos, Kaori. Gilberto Blos, hola, amigo lindo. Muchas bendiciones, dice la mexicanita hermosa. Sofía Araujo. Mari, yo paso, gracias. Ay, Sofía Araujo, a ver. Ay, mi Sofía, perdóname, amiga, no te di llave. ¿Tenía rato yo leyéndote o no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Sofía? Ay, amiga, perdóname, perdóname. Discúlpame, no te di la llavecita. Yaquimago, no estés triste, me entristece a mí también. No, no voy a estar triste, mi amiguita. No voy a estar triste. Yo lo prometo no estar triste. Aunque a veces me gana la melancolía, pero voy a estar feliz porque a mi pequeño no le va a gustar verme así, ¿verdad? Así es que hay que echarle muchas ganas a amigos y amigas y pues pedirle siempre a Dios, ¿verdad? Que nos dé fortaleza en nuestros corazones. Luis Germán dice, saludos a mi hija Adi, que cumpleaños hoy. Luis Germán, Villesca, saluditos a tu pequeña. Que Diosito la bendiga y le cuide y le dé mucha salud, mi amigo. Muchas felicidades para tu niña. Gracias por el saludito por acá con nosotros. Muchas gracias. Romina dice, hola, soy Romina Suhey. Y ya vine, dice Romina Escobedo. Gracias. Cris Ada. Hola, saludos, Cris Ada. Muchas gracias. Fito Bautista. Amén, dice Fito. Amén, amiguito. Gracias. Mude Arias, saludos, saludos. Dice, gracias, Mude Arias. Gracias, mi amiguito. Hola, Lupis. Dice, Santi Bruno Bebe. Hola, soy nuevo. Gracias, Santi Bruno Bebe. Gracias, mi amiguito. Mude Arias. Buenas noches, mi amigo. Bendiciones. Gracias a todos los que están conectados. Somos muchos, mis amigos. Dios me los bendiga. Buenas noches a todos. Saludos, te queremos. Yaquimagua, dice Mari Roberto. Buenas noches, mis amiguitos. Que descansen. También nosotros los queremos a todos ustedes. Lupita López. Saludos, mi Lupita. ¿Cómo estás? Isabela Bella. Saluditos, dice mi Lupita. Buenas noches, Lupita. Bienvenida. Gracias, amiguita, por estar aquí. Ahí está mi Sofía. Ura y Mara. Hola, saluditos. Ura y Mara. ¿Cómo estás? Muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar por acá. Ahí están los amiguitos que están llegando. Daylet, gracias. Stephanie Sofía, dice. Hola, ¿me puedes saludar? Saluditos, Stephanie. Lucio Mojica, hola, hola, hola. La noche, dice. Gracias, Lucio. Buenas noches. Muchas gracias. Cherry, dice. Me saluda. Saluditos, Cherry. Ya te vas a dormir, mi Cherry. Romina Escobedo, ya aquí. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Dice. No, estoy bien, mi Romina. No te preocupes. No pasa nada. Todo está bien, mi niña. Gracias. No te preocupes. No te preocupes. Fito Bautista, soy nuevo. Gracias, Fito. Gracias. Bienvenido. La mexicanita Lupita López. Gracias, mi corazón. Son Lucio Mojica. Mojica dice, hola, hola, saluditos. Luis Germán Villescas dice, bendiciones para todos ustedes. Amén. Luis Germán Villescas. Gracias, amigo. Stephanie dice, Sofía Vilchis Castillo. Hola, saluditos. Sofía Araujo. Gracias, Jackie Marfa. Ahora sí, ya nos vamos a descansar, mis amigos, porque ya tienen que dormir ustedes también. Que Diosito me los bendiga siempre. Y recuerden que los quiero muchísimo. Siempre hay que estar felices y sonreír siempre. Ah, llegó mi amiguito Asdrubal. Parece, a ver. No puedo verlo. ¿Será que ya se fue? Yo leí Asdrubal, amigos. Yo leí Asdrubal por acá. ¿Será que llegó mi amigo y no lo saludé? Ay, Dios mío. Pero parece que clarito leí Asdrubal. No sé si alguien vio Asdrubal ahí y yo no lo saludé. Jesucristo. Yakimaua, mi amor, dice la mexicanita. Descansa, mi niña. Muchas gracias. Dios te bendiga. Sofía dice, bendiciones para todos. Amén. Lupita dice, dale. Hola, José Ignacio. Soy nuevo. Hola, José Ignacio. Gracias, amigo. Híjoles. Polón Esteban. Híjoles. Le están robando el camión de cerveza, dice. Hasta la municipal le está agarrando. Ay, Dios mío. Voy a creer yo que sean posibles de hacer eso los de la municipal. No. Y si son cerveza, con más razón. ¿Verdad? Ay, no. Qué barbaridad. De veras. De veras. Que se pasan esas. Las autoridades allá. Híjoles, no, no. Y ni te metas. Tú no vayas a agarrar ni una. Déjalos ahí que ellos vean. A ver qué hacen. Pero tú no vayas a agarrar ninguna. ¿Sabes? Cherry Arizona dice, protégete, dicen. Y cuídate en tu casa, dice Cherry. Ay, gracias, mi Cherry Arizona. Gracias, mi niña. Dale, Lupita, saludos. Bella, José Ignacio. Hola, saludos. Sofía dice, Lupita, cuídate. Gracias, mi niña. Lupita, gracias, mi hermosa. Buenas noches. Dice, hola, buenas noches a todos. Cherry Arizona. Hola, corazón. Eres de Arizona. Yo también, dice. Ahí están los amiguitos. Me puedes saludar, dice Stephanie. Saluditos, Stephanie. Gracias. Vámonos, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Fito Bautista. Gracias, gracias. Gracias, mi Romina Escobedo. Ya nos vamos. Ahora sí, niños. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y que pasen una bonita y una maravillosa noche, mis amigos. Y ahora sí, ya nos vamos, ¿sales? Cuídense mucho y los quiero muchísimo. Que pasen una bonita noche. Gracias, mi hermanito. Bendiciones, mi hermanito. Descansa. Muchas gracias. Hasta mañana, Miyaki. Dice gris. Gracias, mi hermosa. Oh. Hasta mañana, Yakimao. Gracias, mexicanita. Dice, mi Yakimao, te quiero mucho. Eres muy linda con todos nosotros. Muchas bendiciones a ti, toda tu bella familia, mi corazón. Amén. Oh, ahí está mi amigo Gilberto todavía. Buenas noches, amiguito. Gracias, Cherry. Díceme, estoy... Mira, estoy gracioso, dice Cherry. Gracias, Sofía. Bye. Dice, Piato. Bendiciones miles, mi pequeña quiña. Amén. Amén, mi Piato. Lisfer. Buenas noches, mi niña. Catarinita, estás trasnochándote. Dice, aquí son las 10. Son las 10 de la noche, mi niña. Ya nos vamos a ir. Proloco dice, chao, te amo. Eres linda. Dice, Proloco. Gracias, mi Proloco. Gracias, mi bella Catarinita. Muchas gracias, mi hermosa. Buenas noches. No sé qué hora es allá contigo. No sé si tenemos la misma hora o no. Aquí son las 10. Apenas dieron las 10. 10, 12. Yo creo que allá va a ser más nochecita, yo creo, ¿no? Catarinita. Ay, Proloco. ¿Por qué eliminaste, Proloco? Buenas noches a todos. Gracias, mi Bori. Buenas noches. Cherry, gracias, mi Cherry. Hasta luego. Que descansen. Gracias, mi hermosa. Estamos con gusto en esta trasnoche. Dice, gracias, mi piato. Romina, dice, adiós, mi Jackie. Te quiero mucho, Jackie. Que Dios te bendiga. Amén, mi Romina. ¿Por qué está comiendo? Ya me voy porque no voy a barrer, dice Catarinita. Mami, ¿por qué está comiendo? ¿Yo para debajo? Sí, mami. Aquí las 23, dice. Ay, mi Gris, descánsame, niña. Dorita, ¿cómo estás? ¿Sí se desvela mucho hoy, Jackie? Dice, no. Son las 10. Yo me duermo a las 10 y media. Mami. Son 10.13, por eso ya voy a terminarle en vivo. Sí, mami. Sí, a las 10 y media nos acostamos, mis amiguitos. Ya son las 10.13, pues ya me tengo que ir a dormir. Ahorita me voy a ir a lavar los dientes y ya me voy a acostar. Gracias, mi Dorita, por estar aquí. Estoy muy bonita, dice Iván Rubalcaba. Gracias, Proloco. Ahora lo sabes por qué me llamo Proloco. No, no sé. Le borraste. No leí, no alcancé a leer. Y dedito 7.3. Gracias. Gracias, tío Churro. Descansa, Jackie Mawa. Gracias, mi Dorita. Vamos a descansar, mi niña. Gracias. Ay, gracias. Gracias, mi ciencia y tecnología. Mil gracias. Ay, gracias a todos. Gracias. Tengo sueño. Vámonos a dormir, mi niña, ya. Cherry. Tenemos la misma hora. Ah, ok. Sí, son las 10.14 aquí, mi amiguita. Ya nos vamos a dormir. Así es, Catarinita. Muy cierto. Dice, claro, me tengo que ir. Me tengo que ir, dice Proloco. Ok, ya nos vamos, amigos. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, amiguito Churro. Gracias. Ay, mi Proloco. Yo no alcancé a leer. ¿Por qué te pusiste así, pues? Voy a dormir. Buenas noches. No, ¿qué lo dice? Ay, mi Dorita tan chula. Nos vamos a dormir, mis niños. Ya nos vamos. Porque voy a dormir a mi pequeña. También van a ir a la escuela, ¿sales? Cuídense mucho. Mi niño ya se durmió. Nomás mi hija me está esperando. Gracias, amiguitos. Cuídense. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanito. Pasen buenas noches todos en mi país. Hola. Ah, mira. Es muy noche por allá. Gilberto, gracias, amigo. Buenas noches. Gracias, mexicanita. Boris. Hermanito, gracias. Ciencia. Besos, mi pequeña quiña. Gracias, papá. Gracias. Cuídate. Jack Virgo. Espera, tengo que hablar contigo, dice Jack Virgo. Dorita, así es. Levántate temprano, Jack Imago. Así, mi hermosa. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches, amigos. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí.